Zambo, Zambo, Zambo de Salazón ¡Así se goza con Zambo! ¡Así se goza con Zambo! Eres mi estrella, Zambita linda, dueña de mi corazón Sueño besarte, Zambita linda, y solo mía serás Soy Zambo de corazón, Zambita, línea intocable yo soy Soy Zambo de corazón, Zambita, línea intocable yo soy Si sol mueves tus caderas, Zambita, gozamos del caporal Tus ojos son lentejuelas, Zambita, brillando en mi corazón Chicote, botas y cascabeles, gozamos del caporal Chicote, botas y cascabeles, gozamos del caporal Bailando los caporales, Zambos, al ritmo del corazón Zambita, bailando los caporales, Zambos, los amos del corazón Bailando los caporales, Zambos, al ritmo del corazón Zambita, bailando los caporales, Zambos, los amos del corazón ¡Paparú! ¡Paparú! Sensual mueves tus caderas, zamba, gozamos del caporal Tus ojos son lentejuelas, zamba, brillando en mi corazón Chicote, botas y cascabeles, gozamos del caporal Chicote, botas y cascabeles, gozamos del caporal Bailando los caporales, zamba, al ritmo del corazón, zambita Bailando los caporales, zamba, gozamos del corazón Bailando los caporales, zambos, al ritmo del corazón, zambita Bailando los caporales, zamba, gozamos del corazón ¡Eso! ¡Eso! Bailando los caporales, zambos, 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 zambos Bailando los caporales al ritmo del corazón Bailando los caporales a los ambos del corazón ¡Gracias! ¡Gracias!